Los llamados elefantes blancos son un desangre para Bogotá. Los 58 que hay en la ciudad sobrepasan el billón de pesos. Y lo peor, nadie sabe qué hacer con ellos. Caracol investiga. Avanzar sobre la autopista norte en la llamada hora pico, 7 de la mañana, es dramático. El servicio de transporte articulado tras milenios suele ser más efectivo. Sin embargo, esta estación terminal, a diferencia de las demás, permanece vacía. Nos encontramos en la autopista norte con 192. Esta estación de Transmilenio fue entregada hace año y medio, pero no está en uso. Vamos a averiguar por qué. Encontramos al único vigilante que la ronda. ¿Puedo entrar a mirar esta estación que está vacía? La verdad no está permitido todavía. ¿Hace cuánto que está construida esta estación? Construida, eso fue en el 2012. ¿Por qué no está funcionando? Por el tema del puente. Se refiere al puente peatonal que falta por construir para que los usuarios puedan entrar y salir de la estación y que conectaría el oriente con el occidente. ¿Pero por qué no se ha construido? El contralor de Bogotá, Diego Ardila, está a la cabeza del estudio de obras inconclusas en la capital. Hay unos problemas de orden judicial en la parte del occidente con unos predios que eran de propiedad de DMG y en la parte oriente también hay unos problemas judiciales. Un elefante blanco que le costó a los ciudadanos 3.525 millones de pesos y que hoy se deteriora por el vandalismo. La historia detrás de este puente monumental supera los 60 mil millones de pesos entre infraestructura y compra de terrenos. Llegamos hasta la 106 con novena. Este puente fue entregado hace exactamente un año y desde entonces no se ha usado. Los ciudadanos lo han denominado el puente fantasma porque aquí a mis espaldas ustedes verán que termina en un muro. Un muro que empezó a ser derrumbado hace muy pocos días y fue la piedra en el zapato de una negociación que según el IDU duró 10 años entre la administración distrital y el propietario de los terrenos, el Ministerio de Defensa. La verdad no se pensó que con una entidad como el Ministerio de Defensa, pues la negociación llevase el tiempo que llevó. Y fueron muchos los afectados, como los vecinos de la zona que recibieron como castigo un impuesto de valorización anticipado de cuatro años. Una valorización bastante costosa para cada uno de nosotros. Se construyó este puente, ya vamos a cumplir más de un año y el puente no está funcionando. Hablamos también con los conductores que usan la vida. ¿Usted qué opina de este puente que tiene aquí al lado? Que es inservible. ¿Por qué? Porque no llega a ningún lado. Lleva como dos años y medio hecho y no llega ahí, se estrella con esta pared. Preguntamos cuánto más deberán esperar los ciudadanos para estrenar el puente y la nueva vía. Ya hay una muy buena parte de los recursos girados por parte de Bogotá al Ministerio de Defensa, entonces lo que necesitamos es que se aceleren todos los trámites necesarios. Estamos hablando de más o menos un año, unos diez meses, ocho meses. Palabras más, palabras menos, tendremos que esperar más de un año para pasar este puente.